No queremos oír palabras de hombre, queremos oír tu preciosa voz, bendito Espíritu Santo, bendito Ruajacodes. Siéntense por favor, amados, su servidor, quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, pastor de la Kegila, Congregación Hanabe Shalom en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de Internet www.gozoypaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar con toda confianza. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Yahweh es su nombre. El tema del día de hoy, amados, el Sahin, lo titulé Atributos de Elohim, Yahweh. Pero no son todos sus atributos, porque sus atributos son infinitos. Pero vamos a ver algunos de los atributos de nuestro Elohim, Yahweh. Y con este tema, yo espero que los que todavía no están muy firmes en la fe, en la bendita Torah, en la Kedushah, en la santidad, se acaban de afirmar. porque vamos a ver cuáles atributos de los, no de los más importantes, sino de los que todos los días nosotros somos testigos. El primer atributo, Elohim, Yahweh, es espíritu. Elohim, Yahweh, es espíritu. Y vamos a Juan 4.24. Yohanan 4.24. Elohim, Yahweh, es espíritu. Aunque recuerda, y ese aunque no quiere decir que vaya yo en contra de la Torah, no. Aunque recuerda, Yahshua Hamashiah es la imagen del Elohim invisible. ¿Aleluya? Elohim es espíritu. Juan 4.24. Cuando lo tengan, me dicen un homen fuerte y se gozan. ¿Cuántos hay acá? Elohim 4.24. Elohim es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad, en sario que adoren. A ver todos, el 24. Amen. Elohim, el segundo atributo. Elohim, es un Elohim vivo. Para que se entienda, para los nuevecitos. Dios, es un Dios vivo, no un Dios muerto. Primera de Tesalonicenses, uno, nueve. Primera de Tesalonicenses, uno, nueve. Todos vamos a buscarlo rápido y todos van a leer porque supuestamente amas al Eterno. Y digo supuestamente, vamos a ver si de verdad lo amas o te cuesta el trabajo siquiera ojear la Biblia. La Tanaj. Primera de Tesalonicenses, uno, nueve. Cuando lo tengan, todos me dicen, Amen, y no oigo la voz de los varones. Siempre se oye más la voz de las mujeres. Parece increíble. Los varones tenemos una voz gruesa. Pero no se oye la voz de los varones. ¿Quién tiene primera de Tesalonicenses? Uno, nueve. No se oye. Todos a una sola voz. Amen. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Elohim para servir al Elohim vivo y verdadero. A ver ahora ustedes solos. Amen. Yo te hago una pregunta y no contestes. ¿Ya te convertiste de los ídolos a Elohim? Y tú podrás decir, sí, ya crié mis muñecos, mi Guadalupana, mi juquila, eso. No habrá todavía ídolos en tu casa o tú mismo serás tu ídolo por orgullo. Eres un ególatra, un narcisista, alguien que solamente piensa en sí mismo, alguien que peca con los ojos, con el pensamiento todos los días. Piensa, si realmente ya te convertiste de los ídolos a Elohim, no sea que te vayas a ir al infierno. Anoten que tienen que volver a escuchar por qué muchos apostatan, no sea que tú vayas a ser miembro de la profecía también, o parte de la profecía, por qué muchos apostatan, y son dos discos, por qué muchos apostatan, y el primer punto que trato yo ahí es la falta de Kedusha, la falta de santidad, por eso la gente apostata. ¿Y cómo os convertís desde los ídolos a Elohim para servir al Elohim vivo y verdadero? ¡Aleluya! Yahshua Hamashiach es el camino, la verdad y la vida. Entonces pregúntate, ¿ya dejaste la idolatría por tus carros, por tu dinero, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos? ¿Pones a tu familia en primer lugar antes que Yahshua Hamashiach? Entonces quiere decir que todavía estás en idolatría. Ten mucho cuidado, el diablo es muy sutil para engañar. Yahshua Hamashiach le reprenda. Tú puedes decir, yo ya quité mis ídolos y eso, pero a lo mejor no. A lo mejor estás idolatrando a tu esposo. A lo mejor estás idolatrando a tu esposa. ¿Por qué crees que muchos han dejado la congregación? O algunos. O muchos en los años que llevamos. Porque pusieron a su familia antes que a Elohim. Y por eso ya no están acá. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuáles eran sus ídolos? Su esposo y sus hijitos del diablo. ¿Me entiendes? No los ídolos, no los muñecos. No, no. Eso supuestamente es lógico que hay que quitarlo. Pero todo tipo de idolatría. Entonces, Elohim es un Elohim vivo, pero Elohim es un Elohim celoso. Y si tú sigues idolatrando, analiza los puntos que di hace ocho días, veinte puntos de las características. ¿Cómo saber si es uno salvo? ¿Cómo saber si es uno salvo? Por favor, quiero que como los tiempos ya se están poniendo, en tres meses va a ser entregada la tierra a los palestinos, viene una guerra tremenda, vienen cosas catastróficas para la tierra, amado. Todo esto es cosmos, así como se ve, tranquilito. No, ya viene lo peor. Entonces, no vamos a estar aquí solapando pecado. Piensa realmente. ¿Ya no tienes ídolos? ¿No será tu tiempo el ídolo, que tienes que llegar temprano a tu ministerio y llegas tarde? Puede ser ese tu ídolo, tu tiempo, tu descanso, tu yo, siempre pensando en uno mismo. Recuerda, una de las características del salvo es que ya renunció a todo y se entrega ya a Shohamashiach. ¡Aleluya! Piensa. ¿No será tu esposo, hermana, tu ídolo? ¿No será tu esposa, tu ídolo? ¿No serán sus hijos, sus ídolos? ¿No será tu ministerio, el ídolo? Piensa muy bien. Aquí se viene a servir a Yahweh Sebaot. Atributo que sigue. Elohim piensa. Y tú vas a decir, ¡Claro que piensa! Entonces, ¿por qué pecas? Si sabes que Él piensa y te va a mandar al infierno si no te arrepientes. Génesis Bereshit 1.12 Vamos todos para Bereshit. Génesis 1.12 Si Elohim es espíritu, Elohim está vivo, Elohim piensa, entonces, ¿por qué pecas? ¿Por qué idolatras? ¿Por qué sigues con pecado y con rebeldía? Piensa nada más, entonces. Elohim piensa. Génesis 1.12 Cuando lo tengan, me dicen uno, ¡Meni fuerte! ¿No se oye? Produjo pues la tierra, la herva verde, hierva que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. y vio, o sea, pensó, Elohim, que era bueno. A ver todos, el 12, ¡Omén! Él pensó, ese es el original, pensó que era bueno. Él piensa, Él piensa. Cuando una persona peca es porque piensa la persona, que Elohim no piensa, pero Elohim piensa. Atributo que sigue, Elohim tiene sentimientos, Elohim siente, Elohim siente, Elohim siente. Génesis Bereshit 6.6 Cuando lo tengan, me dicen uno, ¡Meni fuerte! Y se gozan. Despiértate, tú que duermes. Génesis 6.6 Verso 6 Cuando lo tengan, me dicen uno, ¡Meni fuerte! Y se gozan. Y se arrepintió Yahweh de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. A ver, dos a una sola voz, ¡Meni! Aquí no entra que el Eterno tenga que hacerte Shubá, porque él es tres veces K2. No se trata de que se arrepintió porque hizo pecado. Él no peca. Sino que le dolió en su corazón. Se arrepintió Yahweh de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces, si tú entiendes qué clase de Elohim se ministra acá y vamos viendo que Elohim es espíritu, que Elohim está vivo, que Elohim piensa y que Elohim siente, ¿por qué pecas? ¿Por qué seguir pecando si le causamos dolor al Eterno? ¿Por qué seguir pecando si le causamos dolor al Eterno? Pero fíjate muy bien que el Eterno, del Eterno nadie se puede burlar. Si tú le sigues causando dolor al Eterno, al Eterno no le va a causar ningún dolor mandarte al lago del fuego con toda la bestia. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Esa es la clase de Elohim que se ministra acá. Muchos nunca entendieron ni siquiera los atributos de Elohim. Por eso siempre medio guardaban el Shabbat, medio guardaban las fiestas, medio guardaban las santidades, eso no es guardar nada. Elohim actúa, es el siguiente atributo, Elohim actúa, Elohim actúa, mejor vámonos a los Shamaín, a los cielos. Elohim actúa, Génesis, Bereshit 1.5. De hecho, todo lo que es la creación, la formación, es que porque Él está actuando y hasta la fecha Él actuó y hasta la fecha Él sigue actuando. Bendito es Yahshua Mashiach. Elohim actúa, pero voy a poner nada más este ejemplo, Génesis, Bereshit 1.5. Cuando lo tengan me dicen un homen y fuerte. Y llamó Elohim a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día, un yom. A ver todos, el 5, Amen. Así que si Elohim Yahweh, nuestro Elohim Yahweh actúa, Él actúa para bendición o actúa para que te vengan maldiciones. Y eso está en Deuteronomio 28. Si uno sigue la santidad y uno sigue guardando bien la Torah, vienen bendiciones. Si uno transgrede la Torah, vienen maldiciones. No podemos esperar otra cosa más que juicio. Y como se van a poner las cosas, necesitamos de su protección. Necesitamos de sus malajín, de sus ángeles guardianes, guerreros y ministradores. ¡Aleluya! Entonces, si Elohim actúa, tú no dudes, tú no dudes, tú que pecas, que Elohim te puede agarrar y mandar al infierno. No lo dudes, porque Él actúa. Él actúa desde acá, desde la tierra. y por eso vienen juicios y enfermedades terribles a la gente, porque no se quiere arrepentir. Atributo que sigue, Elohim crea, crea. Génesis, Bereshit 1, 1. Ahí lo tienes. ¿Cuántos lo tienen? En el principio formó Elohim los cielos y la tierra, los shamaín y la tierra. A ver, todos el uno. Amén. Él crea. Él todos los días crea. Y fíjate muy bien y grábatelo. Si una persona peca y peca y peca y peca y todo el tiempo peca, el eterno le puede mandar juicio, lo manda al infierno y crea otro ser humano que lo ame. ¿Me entiendes? O sea, que nadie es indispensable, solamente Él. Elohim es único. Siguiente atributo. Elohim es único. Y vamos a Deuteronomio 6, 4. El shama. Escucha, Israel. Ese es el primer mandamiento, que escuchemos su voz. Escuchemos sus mandamientos, escuchemos su bendita Torah y la hagamos por obra. Elohim es único. Deuteronomio 6, 4. Cuando todos lo tengan, me dicen uno, me infuerte y te gozas. Si es que tienes el mismo Elohim que yo, mi Elohim es el Elohim de Israel, el Elohim de Jorín, Abraham y Isaac, el Elohim de mis padres, Abraham y Isaac, el único Elohim que salva. Yashua Jamashia es su nombre. ¿Quién tiene Deuteronomio 6, 4? Oye, Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. A ver, todos a una sola voz y fuerte, amén. Siguiente atributo, el Elohim no envejece, él es eterno. Aleluya. El Elohim no envejece, él es eterno. Tú y yo si envejecemos y cada segundo. Y entonces, ¿por qué tanto orgullo? ¿Por qué tanta pedantería? ¿Por qué estar aferrado a los bienes materiales? Piensa y actúa. Arrepiéntete antes de que sea tarde. No envejece, él es eterno. Isaías 40, verso 28. Isaías 40, verso 28. ¿Lo tienen? Isaías, Isaías 40, verso 28. Él no envejece. No pienses que es como las pinturas católicas romanas donde presentan al Padre viejecito, arrugado, él es eterno. Él es espíritu. Aleluya. No envejece, él es eterno. ¿Quién tiene Isaías? Isaías 40, verso 28. Yo lo leo primero. No has sabido, no has oído que el Elohim eterno es Yahweh, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento, no hay quien lo alcance. Bendito es Él. A ver, todos el 28 a una sola voz. Amén. Amén. A ver, los varones, por favor, con su voz, van a leer bien esto. Nada más los puros varones, las monjecitas, por favor, silencio. A ver, el 28, Omey. No has sabido, no has sabido que el Elohim se administra acá, y para que el Elohim se aseñera, no desfallece ni se satanía con cansancio. Eso es el único que no hay quien lo alcance. ¿Te das cuenta qué clase del Elohim se administra acá? Pero no lo has entendido. Por eso todavía sigues con tus payasadas del diablo. Muchos todavía siguen con tus payasadas del diablo. No han hecho verdadero teshuva. Le juegan al payaso. A ver, todos el 28 a una sola voz. ¡Omey! No ha sabido, no ha sabido que el Elohim se desvanece y que el Elohim se desvanece. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ahora, cierra tu Biblia y exaltemos al Eterno porque Él vive, amado. Tienes que entender qué clase del Elohim se administra acá. ¡Yashahamasiach vive! ¡Yashahamasiach vive! ¡Yashahamasiach vive! ¡Aleluya! 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 ¡Exáltale porque Él vive, amado! Si no has entendido, vas a seguir pecando. Él no envejece, no se cansa, Él es Eterno. ¡Aleluya! 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 La tierra va a temblar cuando Él empiece a hablar. Tres meses y la tierra será entregada a los palestinos y el Eterno va a empezar a hablar y la tierra va a empezar a temblar. ¿Escuchaste? Entonces, a ver si entiendes qué clase de Elohim. Quítate toda idolatría, amado. Toda idolatría. No idolatres nada. Nada, absolutamente nada. Dios, Elohim, es omnisciente. Siguiente atributo. Todo lo sabe. Sabe tus asquerosidades que haces escondidas. Sabe tus pensamientos asquerosos que tienes. Lo sabe. Él lo sabe. No creas que lo ocultas a Él. Al pastor y a los ancianos, sí. Él es omnisciente. Todo lo sabe. Todo. Todo lo sabe. Pero la gente peca porque piensa que Elohim no es omnisciente. Por eso sigues pensando lo que sigues pensando. Por eso sigues tramando lo que sigues tramando. Dices que a escondidas. Es una estupidez pensar así. Porque Él todo lo sabe. Él todo lo ve. Él todo lo puede. ¿Me entiendes? Él no es un Dios dominguero. Él es el Elohim viviente. Todo lo sabe. Isaías 46. Isaías 46, verso 9. Vamos para allá todos, por favor. Vamos a Solgazán. Todos busquemos en la Tanaj. ¡Aleluya! Porque hasta en eso se nota si tienes amor por el Eterno. Isaías 46, verso 9. ¿Sí lo tienen? Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy el Elohim. Porque yo soy el Elohim y no hay otro Elohim. Y nada hay semejante a mí. Bendito es su nombre. A ver todos el 9. ¡Amén! Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy el Elohim y no hay otro Elohim. Y nada hay semejante a mí. Más fuerte todos. ¡Amén! Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. ¿Por qué yo soy el Elohim y no hay otro Elohim? Y nada hay semejante a mí. ¿Ya vas entendiendo qué clase de Elohim se administra acá? Porque muchos no entendieron. Muchos no entendieron. Por eso pecaron, adulteraron, fornicaron, se emborracharon. Abrían sus negocios en Shabbat. Violaban las fiestas y se largaron. Porque no entienden qué clase de Elohim se administra acá. ¿Sí me doy a entender? Claramente, ¿no? Yo sé que aquí hay muchos kadoshim, muchos santos. Y muchos kadoshot, muchas santos. Pero para los que no se han afirmado, afírmate a tiempo de una vez. Y decídete. O sigues a Yahshua o sigues al diablo. Cuando el Iyahu, el profeta del Iyahu les dijo, ¿a quién van a seguir? ¿A Yahweh o a Bal? Y dice que el pueblo cayó. O sea, no dijo nada. Guardó silencio. Porque ellos en su corazón ciertamente querían seguir sirviendo al diablo. Ahora, este bello grupo, decídase a quién va a servir. ¿A Yahweh se vaot? Porque el tiempo se va a poner horrible. Este otro bello grupo, analícese otro bello grupo, analícese a quién vas a servir. ¿A Yahweh se vaot o al diablo? Pero, piensa, piensa, piensa. Y después contestas. Otro atributo. El ojín es omnipresente. En todos los lugares está. No hay un rincón en el mundo y en el universo donde él no esté. Él es omnipresente. Él ha visto las asquerosidades que haces. Él ha visto cuando estás viendo la televisión mundana para los que no han renunciado a eso. Y te estás deleitando en esa asquerosidad. Él lo sabe. Él lo ve. Él ve perfectamente cuando prendes el radio y estás escuchando las morbosidades de los hijos del diablo. Él lo sabe. Él lo ve. Él ve todo. Salmo 139. Vamos para allá. Y el verso 7. ¿Quién lo tiene? Salmo 139. Él es omnipresente. En todos lados está. Él está acá ahora. ¿Acaso vamos a hacer un circo de payasos y venir a danzar sin sentirlo? ¿A cantar sin sentirlo? ¿A predicar sin sentirlo? ¿Sin dar testimonio a todos? ¿Una bola de hipócritas como los que ha habido? Omnipresente. ¿Quién tiene Salmo 139? Verso 7. ¿A dónde me iré de tu ruaja, de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? A ver todos el 7 fuerte. Amén. ¿A dónde me iré de tu ruaja? ¿Y a dónde me iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, dice el 8, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el cielo hiciera mi estrado, aquí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me llegará tu mano y me hacerá tu diestra. Si dijeras, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Pon mucha atención acá, a esto, lo mismo. Lo mismo son las tinieblas que la luz. Pon mucha atención para que entiendas qué clase de loquín se ministra acá, amado. ¿Y tú que eres cada dos? A la santidad. A Malhut. ¡Aleluya! Nuestros ojos físicos solamente ven cuando hay luz, nada más. Si nosotros nos quedamos aquí hasta muy tarde en la noche y apagamos todas las luces, no vemos nada y nos tropezamos con las sillas. Él ve a través de las tinieblas. ¿No va a ver acaso tus asquerosidades del diablo? Él ve todo, amado. Tienes que entender qué clase de loquín. Ahora, escucha bien para que aprendas esta lección, y lo digo con humildad. Yo no voy a pecar para que el Eterno no me vea. No, no, porque le amo no peco, porque le amo no peco. ¿Me entiendes? Porque se le ama no se peca, porque se le ama mucho. Ahora, un estúpido o una estúpida, perdóname la expresión, piensa que irse a revolcar con fulano o con sotana, el ojín no lo ve. Eso piensa, porque es un estúpido, porque es una estúpida. Eso piensa. Cuando la gente hace inmoralidades y va a los cines a masturbarse, eso piensan, que el ojín no los ve, porque son estúpidos. ¿Sí se entiende? Cuando tú haces tus tracalerías, piensas que el ojín no te ve. Pero, vamos, la persona que hace eso es estúpido, es estúpida. No ha entendido qué clase de el ojín. Es el que hizo los cielos y la tierra. Lo mismo son las tinieblas que la luz. Él ve absolutamente todo. Y desde que se inició esta quejilá, esta congregación, se ha ministrado así, fuerte. Le duele a la gente, pero eso necesita a la gente para sanarse. ¿Me entiendes? Si me llega un enfermo con un absceso, no le va a doler. O no voy a hacerle esto, le voy a hacer medio una curación. No, porque la pus se puede ir hacia la sangre y le viene un asepticema y se muere. Reprendemos eso en el nombre de Yahshua Mashiach. Tenemos que hacer curaciones que duelan. Bueno, ¿esto te duele? Qué bueno que te duela. Ahora que te duela. Y no en el infierno por la eternidad. Muchos se burlan. Muchos se burlan y dicen, no, eso no es cierto, Palacios es un exagerado, te lo estoy leyendo en la Biblia. Aleluya. Entonces, para otra vez piensa y no caigas en estupidez, perdóname. No caigas en eso. Es decir, ahora no me ve, ahora hago esta tracalería, por favor. Eso es pensar peor que una rana, ¿me entiendes? Elohim ve todo, ve a través de las tinieblas. ¿Sí se te quedó grabado? Vamos a ver si es cierto con el tiempo. Elohim, otro atributo, es inmenso. Él es infinito. Él no tiene medida. Bendito es Yahshua Hamashiah. La gente no entiende quién es Elohim. Por eso peca. Él no tiene medida. Segunda de Crónicas, capítulo 2. Segunda de Crónicas 2, verso 6. Elohim es inmenso. Él es infinito. No tiene medida. Segunda de Crónicas 2, verso 6. Cuando el rey Slomo Salomón dedicó el templo de Trasmitrás, él mencionó estas palabras. ¿Quién tiene Segunda de Crónicas 2, verso 6? Quiero que todos lo tengan. No seas holgazán. Abre tu Biblia y rápido. Segunda de Crónicas 2, 6. Aleluya. Así es, el Eterno me llamara primero y viene la tribulación. Yo le estoy pidiendo al Eterno que me usen toda la tribulación. Pero si al Eterno me plaza, entonces ya no tendrás pretexto de que no se te ministró así. ¿Amén? Segunda de Crónicas 2, verso 6. Más, ¿quién será capaz de edificarle casa? Siendo que los cielos y los cielos de los cielos, fíjate muy bien, no pueden contenerlo. ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? A ver todos el 6, amén. Siendo que los cielos y los cielos de los cielos, de los Shemaín, de los Shemaín, de los Shemaín, no pueden contenerlo. ¿Cómo meterlo en una hostia? ¿Me entiendes? ¿Cómo meterlo en una hostia y decir, aquí tengo a Dios? Por favor, eso es una absurdez. Pero deja a ellos. Están ciegos. Pero tú supuestamente se supone que ya ves. No peques. No peques. Él no tiene medida. Él es infinito. Bueno, infinito también es su amor para los que le buscan. ¿De acuerdo? Entonces, piensa en eso mejor. No peco y busco su infinito amor, no su infinito castigo. Otro atributo. Él es omnipotente. Todopoderoso. No necesita ayuda de nadie. Él es omnipotente. Él es todopoderoso. Él es omnipotente. No necesita ayuda de nadie. No necesita tus consejos. No necesita mis consejos. No necesita tus ayunos. Ni los míos. No necesita mis oraciones. Es nuestra obligación orar. Es nuestra obligación ayunar. Pero Él no necesita tus ayunos, ni mis ayunos, ni tus oraciones, ni mis postraciones de malo. Él no necesita nada. Si vas entendiendo. Porque puedes pensar, bueno, es que si no oro, varios se van a perder. Nuestra obligación es orar. Pero dice en Gibrod en Hechos que Él es el que añade. Nosotros no salvamos ni a una mosca, amado. Nosotros no traemos a los pies de Yahshua jamás ya ni a una mosca. ¿Entiendes? Porque muchos se jactan. Yo he llevado tantos a los pies de... No, llevamos nada. Tienes que entender eso. No somos nada. Abraham dijo que era polvo. ¿Quién tiene? A ver, vamos a buscar. Bership 17. Tienes que quitarte tu cochino orgullo, para los que lo tienen todavía. Para los que ya renunciaron, aleluya. Génesis 17, verso 1. Él es todopoderoso, bendito es Él. Yo he creído en Elohim así, con esos atributos. Por eso le temo tanto. ¿Ya entendiste? Por eso le temo tanto. Porque sé que Él es Espíritu, que Él todo lo puede, que Él me ve todo el tiempo, que Él sabe mis pensamientos. Por eso le temo. Pero no por terror, sino por amor. Génesis 17, 1 dice, era Abraham de edad, de 99 años, cuando le apareció Yahweh y le dijo, yo soy el Elohim todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. A ver, todos, el 1 o men. ¿Te queda claro que Él es el todopoderoso? Él es el todopoderoso. Así que si vas entendiendo qué clase de Elohim se ministra acá, vas a permanecer en la congregación. Si no entiendes qué clase de congregación, y mira que mucha gente ha tomado la palabra. He dicho, la puerta está abierta. Y así es, se van. Porque no quieren que Yahweh sea su Señor, su Adón. Ellos quieren seguir mandando. Pero se van a ir al mismo infierno, con todo su mandato. Número que sigue. Hizo todas las cosas por Él mismo. Él no necesita ayuda de nadie. Hizo todas las cosas por Él mismo. Bendito es Yahshua HaMashiach. ¿Quién tiene a Isaías 40? Vamos a Isaías 40, perdón. Isaías 40. Isaías 40, verso 25. Isaías 40, Isaías 40, verso 25. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el Kadosh de Israel. A ver todos, el 25. Amén. Ponte a pensar ahora a qué lo has comparado. No, es que para mí es Dios. Tú puedes decir así, tal cual. O Elohim, Él es el Todopoderoso. Él es omnisciente todos los años. ¿Por qué pecas? ¿Por qué seguir pecando? ¿Por qué seguir con tu histeria? ¿Por qué seguir con tu no perdón? ¿Por qué seguir con tu codicia? ¿Por qué seguir con tu avaricia? Porque quiero que sepas esto. Mucha gente luego me dice, oiga, y lo he administrado desde hace varios años, oiga, háblenos de los últimos tiempos, háblenos del Antimashiach, háblenos de esto, háblenos temas más profundos, pero ¿para qué te voy a hablar de temas más profundos si todavía no has quitado la codicia? ¿Para qué te voy a hablar de otras cosas si no te quites la avaricia? El egoísmo, el no perdón, el rencor, la histeria, la amargura. ¿Para qué te voy a hablar? No le vas a entender. Cuando yo empecé a hablar sobre el libro de Matiyahu, dije que varios iban a orinar. ¿Sí o no? Y después ministré el libro de Apocalipsis. ¿Acaso está la gente que escuchó el libro de Mateo? ¿Te das cuenta? A la gente le importa un bledo, la palabra. Cuando yo empecé a ministrar, y vuelvo a repetir por segunda vez, el libro de Mateo, dije que varios iban a orinar, porque el juicio viene muy fuerte, amado. Y cuando ministré el libro de Hizgalud, Apocalipsis, dije que muchos iban a orinar. ¿Acaso está esa gente que escuchó Matiyahu y Hizgalud? Ya no está. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Cesos? Probablemente. Pero un espíritu o un alma que tema a Elohim, no la tienen, amado. Espero que tú tengas un espíritu, un alma que tema a Yahweh. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces no compares a Elohim con nadie. Él es incomparable. Él es único. Y se acabó. Aquí lo tienes. Atributo que sigue. Él es inmutable. Es decir, Él no cambia. ¿En qué no cambia? Él no cambia sus atributos. Él no cambia su naturaleza. Y Él no cambia su voluntad. Entonces, empecemos por ahí. Elohim es inmutable. Es decir, que no cambia. Ahora, ¿no cambia en qué? Él no cambia sus atributos. Él no cambia su naturaleza. Él no cambia su voluntad. Tú sí eres muy inmutable. O sea, tú cambias a cada rato. De repente estás muy de buenas y de repente estás de malas con tus caprichos del diablo. Tú sí. Él no. ¿Me entiendes? Ahora, si te estoy ministrando así, es porque te amo. Y ya viene la gran tribulación en pleno. Y todos tenemos que estar guardados bajo el talí de Yahshua HaMashiach. ¿Quieres solapamiento? Vete a la católica romana, donde hay misas de quince minutos. Das tu limosnita y te sales. Pero te vas a ir al infierno. ¿Quieres zapapachitos? Vete a una denominación donde nada más el pastor te pida el diezmo. Y con eso está contento el pastor. Porque es un holgazán. No sabe hacer nada. Es un inútil. No trabaja. Pero acá no. El Eterno quiso hacer algo diferente. Bendito es su nombre. Bendito es su nombre. Entonces, Él es inmutable. Tú sí. Ahora, dice Yahshua. Sean como vuestro Padre Celestial. Como Él. Entonces, tú tienes que aprender a ser inmutable. No puedes decir, yo amo la Torá, peco. Yo amo la Torá, pero fornico acá. Yo amo la Torá, pero adultero acá. Yo amo la Torá, pero concibo todos esos pensamientos del diablo. No, hombre. Es así. No es. Porque si queremos semejarnos a Él, entonces tenemos que ser como Él. Vamos a Malaquías, por favor. El último profeta. Antes del Brijadashah. Malaquías 3, verso 6. Hay cantidad de citas sobre sus atributos. Nada más estoy dando algunas citas y algunos atributos. Porque sus atributos también así son infinitos. Bendito es Él. Bendito es Él. Nadie como Él. Malaquías 3, verso 6. ¿Sí lo tienes? Porque yo, Yahweh, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, el Eterno hizo un compromiso con Israel y por eso Israel prevalece hasta hoy. Por eso tú y yo estamos acá. Si no, ¿desde cuándo ya hubiéramos sido consumidos? No creas que estamos aquí porque ser muy buenos o que el Roe Palacios es muy bueno. Por eso está acá. No, porque Él es bueno. Por eso estoy acá. ¡Aleluya! A ver, todos el 6, a una sola voz y fuerte. Todos. ¡Aleluya! Pero tú si cambias, analízate. Cuando la persona no está consagrada a Yahweh, cuando no tiene que duchar, cuando no tiene santidad, tantito grita. Yo estoy ahorita hablando así porque es ministración de evangelismo. Tantito grita. Me refiero a tus cosas que haces en la casa o en el trabajo. Tantito gritas. Tantito estás de buenas. Tantito estás de malas. Etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Porque eres cambiante, porque no te has cimentado. Te ofenden y de todo estallas. Y una de las características del salvo es que aguantamos todo. Pero no por hacer un esfuerzo sobrehumano, sino porque nos da de su Ruajacodis. ¡Aleluya! Anota esto. Es otro atributo. Él es, el ojín Yahweh, es rey, gobernador. No tú ni yo. Él es rey, gobernador. Él es rey, gobernador. Bendito es Yahshua Hamashia. Cuando él venga y ponga sus pies en el monte de los olivos, dice que el monte se va a partir en dos. Cuando, escuchen bien esto que voy a decir. Antes, ya lo dije los miércoles y lo dije ayer en Shabbat, el viernes, inicio de Shabbat. Antes de que repartan la tierra va a venir más juicio sobre Estados Unidos, porque Barack Obama es el que está orquestando todo. Van a venir más tornados. Los incendios ahorita no los pueden apagar. Va a venir un juicio terrible. Y lo que dije hace tiempo, se va a cumplir. Va a pasar gente de los Estados Unidos corriendo, tanto de la casa de Israel como de la casa de Judá para acá. Y México no se va a escapar del juicio. Pero primero tiene que venir el juicio a Estados Unidos. En Jeremías 51 está profetizado que viene un tsunami muy grande para los Estados Unidos en la zona de Nueva York. ¿Quieres verlo? Jeremías, vamos para allá antes de... Jeremías 51. ¿Quién tiene Jeremías 51, verso 42? Todo está en la Biblia. Todo está en la Tanaj. Los científicos ya ven venir el asteroide. ¿Qué estás esperando para arrepentirte? Para entrar a los pactos. Para guardar el Shabbat. Para hacerte la circuncisión. Todo, rápido, que el tiempo se está agotando. ¿Qué no entiendes? Jeremías 51, verso 42. Lo que pasa es que la gente es necia y sigue queriendo mandarse a sí mismo. ¿Quién tiene Jeremías 51, verso 42? Subió el mar sobre Babilonia, de la multitud de sus olas fue cubierta. ¿Cómo dice? Subió el mar sobre Babilonia, de la multitud de sus olas fue cubierta. Nueva York. Viene un juicio terrible para Nueva York. Mucha gente va a pasar. Yo le hablé a la Henry hace tiempo. Le dije, cuando tú veas venir esto, vas a tener que venirte para acá. Va a tener que pasar para acá. Nuestros hermanos ahora que nos visitan de los Estados Unidos. Ya les dije hace ratito, cuando vean venir esto, van a tener que pasar para acá. Y rápido. Porque el juicio viene pronto para Estados Unidos. Mira, escucha bien, a mí me habla gente de varias partes de Estados Unidos. Todos los tornados que han pasado ahora no son nada con lo que viene. Porque ellos quieren repartir la tierra. Ahora, tú dirás, bueno, pero muere gente inocente. ¿Qué clase de Dios? Así lo voy a decir para que se entienda. ¿Qué clase de Dios es? Él es justo, amado. Él es justo. Él es justo. Hay mucho espíritu antisemita en Estados Unidos. Y nada más en Estados Unidos, aquí mismo. Entonces vienen juicios terribles, amados. Tenemos que entender que Él es Rey y Gobernador. Vamos allá, otra vez, al Salmo 10. Salmo 10. Verso 16. Él es Rey y Gobernador. Él es el Rey. No tú. No yo. Nadie. Solamente Él. Aleluya. Únicamente Él. ¿Quién tiene el Salmo 10, verso 16? Yahweh es Rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. ¿Todos? Amén. Entonces, si Él es el Rey y Él es el que manda. Yo lo he ministrado así, pongan atención tantito acá. La gente cuando dice que se convierte, ay, qué bonito, hay alabanzas acá o exaltaciones para que se entienda. Hay Halel. Ah, qué bien. Danza. Ah, qué bien. Es pura emoción. Vienen y se sienten y escuchan una y otra ministración y otra ministración. Arrepiéntete a este Shubá, quítate tu codicia, quítate tu avaricia, quítate tu oísmo, tu amargura, tu histeria. Y ya no les parece. En un inicio le dijeron a Yahshua Mashiach, tú eres el Rey. Siéntate en el trono de mi vida y gobierna mi vida. Te necesito. Necesito salir de la droga, del alcohol, de tantas deudas. Pero hace rato yo le decía a un Aj que Yahweh, ya lo he ministrado varias veces, Yahweh, Yahshua Mashiach no es un cheque en blanco. No es una tarjeta de crédito para que te la aviente desde el cielo. No es el Fondo Monetario Internacional para que te mande dólares desde el cielo y pagues tus deudas. No. Él es Rey. No es un banco. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? Él no es un banco. Si tú lo buscas como banco, estás bien perdido. Se tiene que buscar como Rey. Y ya después Él bendice y sales en lo que te metiste. Por necio. O por necio. Porque muchos aquí ya tienen tiempo y nunca tuvieron tiempo, valga la abundancia, para estudiar el audio, estabilidad financiera. O salud financiera, economía sana. Nunca tuviste tiempo. Tan ocupado estás. Pero si tú escucharas todos esos audios, te hubieras evitado estar en donde estás enredado con tantas financieras. Pero es que piensas primero en el billete, piensa en Él, en Él, y Él resuelve todo. Aleluya. Si es que lo consideras como Rey. Entonces la persona se cansa, dice, no, Palacios es muy duro. No ministra con amor. Nos vamos de acá. Perfecto. Se van y después el diablo los agarra y los hace pedazos. Escucha bien, te lo digo con mucho dolor en mi corazón, pero así es. Entonces la persona no se quiso arrepentir, dice, no, sabes que Dios, porque no sabe ni siquiera su nombre, sabes que Dios me equivoqué. Bájate del trono y yo me subo al trono y yo sigo gobernando mi vida. Y es como si le dijeran al Eterno, tú eres incapaz de gobernar mi vida. Él es capaz de eso y más, de todo, ¿me entiendes? Pero la gente es muy necia, piensa que con su cochino cerebro puede mandarse así solo. Se va al infierno. Él es el Rey. Vamos a Jeremías 10, 10. Jeremías 10, 10. Él es el único Rey. Yahweh, Yahshua, HaMashiach. ¿Quién tiene Jeremías? 10, 10. ¿Cuántos hay acá? 6. Mas Yahweh es el Elohim verdadero. Él es el Elohim vivo y Rey eterno. A su ira, fíjate muy bien lo que dice, tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Los edificios se van a caer a pedazos, amado. Y ya lo ministré en Gisgalud, por si no veniste y si no lo has escuchado. No te has tomado la molestia de oírlo. Que los granizos de 32 kilos van a caer para destruir todo lo que haya quedado en pie después de los terremotos. ¿Sí se entendió? O sea, con los terremotos se van a caer mil cosas, millones de cosas. Y para todo aquello que haya quedado en pie, el eterno va a mandar granizo de 32 kilos. Está mandando tan solamente un anticipo. En Tlaxcala fueron granizos tremendos. Un hermano vino de allá y me contó de qué tamaño eran los granizos. Y que eran cinco días y todavía no se derretían. De una manera sobrenatural, ¿no? Está avisando el eterno. ¿Por qué las marejadas llegan hasta la costera Miguel Alemán en Acapulco? Porque se va a tragar el mar Acapulco. Porque Sodoma y Gomorra. Bendito es Yahshua, Mashiach. A ver, vamos a leer todos juntos. Jeremías, Jeremiyahu 10, 10. ¿Lo tienes? A una sola voz y fuerte. Amén. Los gobiernos en la tierra no son más que una calca barata de lo que es Yahshua, Mashiach. Porque Yahshua, Mashiach, en la Biblia, ahorita lo vamos a ver, salió lo que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo, por ejemplo, es el presidente de una república. El poder legislativo es la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, los que hacen las leyes. Y el poder judicial, los que realmente se supone que debían de hacer justicia. Tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. A ver, di los tres poderes. Vamos a Isaías, a Isaiahhu 33. ¿Quién tiene a Isaías 33, verso 22? Quiero que todos lo tengan, por favor. Rápido, mueve tu Biblia, ya. ¿Tienen a Isaías 33, verso 22? Porque Yahweh es nuestro juez. Yahweh es nuestro legislador. Yahweh es nuestro rey. Él mismo nos salvará. A ver, todos, el 22. Amén. Porque Yahweh es nuestro juez. Yahweh es nuestro legislador. Yahweh es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Pongan mucha atención. Si alguien comete un delito aquí en la tierra, lo toma la policía, lo agarra la policía, lo toma la policía y lo llevan al ministerio público. Y lo ponen a disposición de un juez. Los jueces se basan a las leyes, entre comillas, a las leyes que hizo la Cámara de Senadores y Diputados. Y el que supuestamente gobierna todo es el presidente. Estoy hablando de varios países. ¿Sí se entiende? Aquí no. Tú tienes que grabarte bien eso en la cabeza. Si tú pecas, es un delito contra la Torah. Y el mismo Yahweh es rey, juez y legislador. Y él te agarra y te manda al infierno. Él no necesita de policías. Él no necesita de un juez barato. Él no necesita mordida para que salgas del infierno. Nada. Él es todo. ¿Se entendió? Si tú entiendes hoy qué clase de Elohim se ministra aquí, te vas a quedar. Si no, te vas a ir. A ver todos el 22 y fuerte. ¡Omen! El juez es Yahshua Mashiach. La legislación es su bendita Torah. Ahí la tienes. Representada en las brujot. No fornicarás, no adulterarás, no robarás, no asesinarás. Él es el rey. A ver todos el 22 para que te quede bien pero bien grabado que él no va a necesitar de ayuda de nadie para mandarte al infierno o abrirte las puertas del cielo. A ver todos el 22. ¡Omen! Más fuerte. ¡Omen! Ahora vamos a otro atributo. Él es tres veces K2. Yo no sé si logren algunos entender el significado de que es tres veces K2. Pero lo voy a tratar de explicar. Digo lo voy a tratar de explicar porque sus atributos no se pueden explicar. No se pueden explicar. A ver, ¿cómo te puedo explicar que el ojín es infinito? No tiene medida. No tiene medida. Sí, pero ¿tuviera alguna medida? No, no tiene medida. Y caeríamos en un circo vicioso de preguntas y respuestas. Sus atributos son infinitos. Todos. Él no nada más es rey de esta tierra. Es rey del universo, amado. Bueno, ¿me entiendes? Entonces, imagínate las montañas, los ríos, los mares, los continentes, todo lo que Él ha creado. Bueno, Él es rey de esta tierra. Pero Él es rey del universo. Y eso el hombre jamás lo hemos visto completo. Ni lo veremos. Isaías 6, verso 3. ¿Quién tiene a Isaías? Todos Isaías 6, verso 3. ¡Aleluya! Isaías 6, verso 3. Quiero que sepas esto y entiéndelo muy bien de una vez. Mucha gente estuvo acá y circuncidó a sus hijos y todo eso. Y ya no están, ¿eh? Porque no aguantaron las administraciones. Pero no es que no aguantaran las administraciones. Es que eran pecadores. ¿Y de qué sirvió que entraron sus hijos a la circuncisión? De nada. Invalidaron el pacto. Si es que alguna vez lo consideran como pacto. No vayas a hacer tú lo mismo. Mantente en que ducha. ¡Aleluya! Isaías 6, 3 dice. Y Él, uno al otro, estaba hablando los querubines, daban voces diciendo, Kadosh, 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 Yahweh de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, o sea, de su esplendor. A ver todos, el 3. ¡Amen! Vamos a Apocalipsis, Gisgalud, 4, verso 8. 4, verso 8. Cuando tengan Apocalipsis 4, verso 8, me dicen uno, me enfuerta y te gozas. Y los cuatro seres vivientes, de los cuales ya ministré ahí en el alma y el cuerpo, tenían cada uno seis alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Kadosh, 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 es el Adom, el Ojim, todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Yahshua, Hamashiach, es su nombre. A ver todos, el 8. ¡Amen! 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 Cuando uno dice en el español, y te voy a poner un ejemplo así, bueno, fíjate que sucedió esto, y aunque el ejemplo es muy burdo, es para que se entienda, ¿me entiendes? Cuando se quiere hablar de algo que fue mucho, se dice, y sucedió esto, y esto, y eso, y etcétera, 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 etcétera. ¿Así dice uno? Es decir que, es mucho, no tanto como infinito, pero sí mucho. Eso, poniéndolo acá, o tratándolo de acomodar, no por conveniencia, sino para que tú entiendas, eso es, K2, 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 o sea, Él es infinitamente santo, infinitamente K2. No hay mancha en Él, Él es perfecto. Yahshua es su nombre. Por eso cuatro días, lo estuvieron probando, ya decíamos, en el tema de Pesach, y no encontraron falla en Él. Él es tres veces K2. Él es increíble,